Música Estoy contenta con este trabajo, me ha servido de mucho porque tengo una hija en la universidad mensual me está pidiendo para ella socorrerse ahí en Bogotá Este trabajo sí, ha ayudado mucho las familias, son ciento y pico de familias que han mejorado su modo de vivir El componente habitacional del municipio de Anzanón es un componente muy bueno nos faltan las oportunidades y principalmente estamos trabajando con base a eso Muchos de los que estamos aquí somos madres solteras y cabezas de hogar y ha sido de mucha garantía porque por aquí no hay esa fuente de trabajo La comunidad de Santa Teresa se ha sentido agradecida porque ha visto que tenía muchos años que estas costas de estar perdidas desde el creciente de 2011 que hubo invierno de la niña pues el monte tomó, se tomó las costas Hoy en día muchas personas nos felicitan por este trabajo que se ha hecho hemos trabajado en la carretera principal, el básimo a cuatro caminos eso eran unos zarzales y molos y gracias a Dios es una vía muy vistosa Estamos desarrollando la excavación de caños hicimos uno anteriormente pero fue limpieza de lo que fue playones y quemaban y callejones estaban perdidos Es una gente emprendedora capaz, honesta, sincera que le gusta vivir en el trabajo no le gusta que le regalen el trabajo como lo están observando aquí esto no es un regalo que le están haciendo a la gente esta es una oportunidad de empleo que le está haciendo el gobierno a la gente Este programa contribuye a la paz del país porque hay un pensamiento sagrado que dice que la mente desocupada es el taller del diablo La paz la conseguimos es que tengamos empleo y que llevemos los recursos para tener un sustento y una mejor calidad de vida Por lo menos yo espero, le pido al gobierno que por medio de los gestores, de la alcaldía, de los... que esta área de empleo continúe para tener siempre una calidad de vida mejor y tener la oportunidad de trabajar y cobrar uno un buen sueldo El presidente siempre ha ayudado a uno se ha dado cuenta de muchas cosas y nosotros lo que vamos buscando es la paz en el pueblo de nosotros y en todo el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!